tengan ustedes muy pero muy buenas noches, los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro, hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos créanme, es ensordecedor y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo, tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable ¿Qué más podemos pedir amigos del fútbol? Definitivamente este es uno de los campos de juego más reconocibles por su delicado césped gracias a ese detalle tenemos una imagen muy colorida frente a nosotros y nos terminamos de acomodar y ya arranca el juego Rivera pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión Orellana Puig 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 La recibe Quieren hacer daño por los laterales Impactó el travesaño Estaba bien ubicado No la puedo meter Aprovecharon bien el espacio que generaron por la banda Ahora, es inentendible lo que están haciendo los defensas ¿Por qué le dan tanta libertad para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas tienen para marcar en el área? Hoy no son garantía de nada Rivera La saca fuerte hacia arriba Fernández revienta el balón Rivera ¿Qué esperan para romper el cero muchachos? La gente quiere emociones Lindo centro desde lejos Ramos La juega largo por fuera Orellana Busca con el centro Hace rato que están Atención con el disparo Ahí va Estuvieron a nada que meter el gol Y al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando de un golazo Osorio Osorio Zamorano Abre muy bien la defensa con este pase Va directo al arco Zamorano Zamorano Sin compromisos La revienta Carreño Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Torres Lee bien la jugada Y corta ese pase Rivera Torres González 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 La tira lejos de su campo ¡Qué calidad! Mete el cuerpo Traba y se queda con la pelota Silbato del juez Final del primer tiempo Los primeros 45 minutos Terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones de gol Y momentos de muy buen fútbol ¡Alto! Cuénteme ¿Cómo vio la primera parte? ¡Qué enorme trabajo defensivo! No perdieron la concentración En ningún momento Y contuvieron muy bien Los ataques del rival 0 a 0 Esperemos que lleguen las emociones Y ojalá veamos goles Estamos viviendo Los instantes iniciales Del complemento Todo está demasiado igualado Seguimos 0 a 0 Le ponen el cuerpo Para moverlo Así trata de hacerla individual Pero se la sacan Torres Torres Rivera Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan Esperaban más de este partido Este 0 a 0 Me deja sabor a poco Osorio Abre la defensa Con un paso entre niñas Un centro al área Intenta alejar el peligro De su área Que contra tiene Por favor Va con todo Hacia delante Desborde Desborde por el lateral Va a mandar Ahí está el cabezazo Le faltó precisión Para definir Aprovecharon bien el espacio Que generaron por la banda Ahora Es inentendible Lo que están haciendo Los defensas ¿Por qué le dan Tanta libertad Para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas Tienen para marcar En el área? Hoy No son garantías Rivera Ninguno de los dos equipos Pudo sacarse diferencias aún Imagino que alguna emoción Nos van a dar ¿O no? Rivera Navarrete Se la saca de encima Ramos Decide abrirla Por la derecha Salió Y es saque lateral Bueno Tenemos una modificación Más Dos cambios seguidos Fernández Traba Presiona Y recupera El balón Con el partido empatado Y faltando tan poco Para el final La posesión Es importantísima No pueden regalar La pelota La juega Bien hacia adelante Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Magnífico Lo que hizo Traba Presiona Y recupera El balón Es un pecado Perder así la pelota Muchachos A estas alturas El que muestre Más compostura Y criterio Va a ser el que tenga Más oportunidades De ganar Pelotazo largo A dividir Cinco minutos Y se termina Señoras y señores Pueden que acá Tengan una chance Más para romper El empate Quizás Sea la última Que alguien Les avise A estos muchachos Que si siguen Moviendo la pelota En la mitad De la cancha Se les va a acabar El tiempo Tienen que intentar Otra cosa Quiero aunque sea Una última Le pegó al arco El acero débil El remate Le pegó muy mal Esa pelota La saca Justo El rechazo Pitazo final Es impresionante El espectáculo En las tribunas Final Final del encuentro